Tienes un producto y quieres saber cuáles son esas dimensiones para diferenciarte. Las dimensiones del producto, eso es lo que vamos a ver el día de hoy en el video podcast, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 378. Hola, hola, qué tal, nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, en el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento y apasionante marketing. Las empresas y bienes ventas para emprender, y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto?, y que, pues, a la larga, con paciencia, con calma, con perseverancia, lo consolida en un negocio próspero y sostenible, se convierte en un empresario, ¿no es cierto?, que genere empleo, que genera impuestos, que genera todas las cosas positivas y ayuda a la economía del país, de eso se trata. Entonces, hoy estamos un miércoles más, miércoles 26 de febrero del 2020. Hoy vamos a hablar, ya saben, en los video podcast de los miércoles, habla sobre el, sobre marketing, y entonces hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, pero claro, ya saben, no sin antes, este, dedicar el podcast, voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que están pensando en lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio, ¿no es cierto?, y hoy les va a venir súper bien el video podcast porque vamos a analizar cuáles son las dimensiones de los productos, ¿sí?, de los productos que tú tienes sabiendo explotar. Bueno, dentro del internet hay bastante, ¿qué diríamos?, biografía sobre ello, hay muchos temas, pero yo me quedaría con tres, tres dimensiones que son realmente súper imprescindibles que la tomes en cuenta para lanzar tu producto. Y pues, vamos a entrar en detalle, pero ya saben, no sin antes, invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman punto com, el Netflix de los emprendedores, porque ahí, obviamente, que en lugar de cursos, vamos a poder, en lugar de películas, más bien, quiero decir, vamos a ver cursos, cursos online que le van a permitir emprender esos primeros pasos que debe tener el emprendedor, cómo hacer esa introspección tan importante. Bueno, vamos a, una vez que ya, visiten, por favor, visiten la Academia dentro de Katia Aman punto com, ya saben, por una suscripción mensual pueden acceder a todo el contenido y realmente está estupendo. Ya vamos más de 18 cursos y pueden tomarlos cuando ustedes quieren en realidad. Así que, bueno, ahora sí vamos a entrar con este detalle de cuáles son las dimensiones de los productos. Y ahí voy a lanzar preguntas para las personas que quieran interactuar en las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dimensiones del producto? ¿Saben cuáles son? Sí, pues hoy vamos a definir tres en realidad. Y son las dimensiones de funcionalidad, la sensorial y la simbólica. Cuando nosotros, ya vamos a ver, vamos a entrar en detalle, vamos a poner un poquito en forma práctica estos, estas tres dimensiones poniendo ejemplos, ¿no es cierto? Para que podamos aterrizar estas ideas. Porque esto realmente se lo ve dentro de la carrera de empresarial, dentro de marketing, estas dimensiones. Pero claro, cuando te ponen en la academia, bueno, te ponen, claro, las grandes marcas, a Apple, la Coca-Cola, cómo manejan esto. Pero cuando nosotros queremos aterrizar esta información en nuestros productos, resulta que ahí es un poquito complicado. En todo caso, bueno, vamos a entrar en detalle. Y la primera y la que es como que la más fácil de entender es la funcional, ¿no es cierto? Es esta, la dimensión de la funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues es, como su nombre mismo lo dice, la función que brinda el producto, el servicio. En base al uso deseado, ¿no es cierto? Y bueno, ejemplos, vamos a poner algunos. Por ejemplo, en el tema de un automóvil es la movilización. Permitirme movilizarme de un lado a otro sería la parte funcional. Vamos con ropa, por ejemplo, sería vestimenta. Para no andar desnudos por ahí, ¿no es cierto? Por otro lado, sería ver un restaurante. Pues, la alimentación, ¿sí? Alimentar a las personas. Por otro lado, hay productos interesantes. Y vamos a aplicarlo tanto como productos físicos como productos digitales. Colonias o perfumes, que es oler bien, tener una buena fragancia, ¿no es cierto? Dentro de productos o infoproductos, o si vendes servicios, esto también aplica para servicios, sería la marca personal, ¿no es cierto? A través de, no sé, pues si ofreces cursos, si ofreces servicios de algún tipo, pues dependerá del nicho. Podría ser a través de los cursos aprender algo. Si eres una experta pastelera y haces cursos para realizar pasteles, ¿no es cierto? Pastelería, que cada vez, dentro de cada área se va abriendo más los temas, pues aprender cómo hacer pasteles, ¿no es cierto? Cómo hacer las decoraciones, en fin. Servicios, pues estás dando servicios de, tú eres un abogado y quieres dar servicios en la parte legal, sobre tributario, sobre penal, en fin. Este tipo de productos o servicios, eso sería la funcionalidad, ¿no es cierto? Por otro lado, es dar una guía, un asesoramiento en base a lo que tú sabes, ¿no es cierto? Y vamos a hablar, por ejemplo, del podcast, de lo que hacemos todos los días. Yo he implementado con algunos de mis clientes podcast y me han preguntado, ¿cuál es la funcionalidad? Pues bueno, escuchar, escuchar contenido. Y vamos a ver qué tipo de contenido también es interesante hacerlo. Vamos con la segunda. La segunda sería la sensorial. Y esta va un poquito más elaborada y tiene que ver con los cinco sentidos, ¿no es cierto? Que tenemos, pues nosotros, ¿cuáles son los cinco sentidos? Pues la vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído, ¿no es cierto? Y cuando nosotros buscamos satisfacer las necesidades de estos sentidos, pues ahí es cuando comenzamos a ver la parte sensorial o la dimensión sensorial de nuestros productos. Esto es importante hacerlo. Y claro, tomar en cuenta que todas las agencias publicitarias o las campañas de marketing que tú deberías montar deben comunicar, buscar comunicar este tipo de dimensión. Ya vamos a ver la última que nos falta, que es la que nos lleva a tener un poquito más de impacto. Y vamos a ver que incluso, vamos a ver más adelante, que en base a esto podríamos definir cuáles son nuestros competidores y cuáles no son nuestros competidores. En todo caso, haciendo una reflexión a los mismos ejemplos que pusimos en la primera parte de funcional, de la dimensión funcional, pues veremos aquí que, por ejemplo, si estamos hablando de colonias, pues sería, han visto que ahora ahí entras a una, recién nomás que me fui a los Estados Unidos, había, nunca había entrado a un, a una tienda de Victoria's Secret y era impresionante, ¿no? Como te, te, desde que entras, cómo está la, la tienda organizada en unos colores muy elegantes y tienen, claro, estos papelitos para que tú pongas las fragancias. Y, y claro, dentro de este preguntan, ¿no? Que si quieres, este, sabores cítricos, que si quieres sabores dulces y, claro, todo esto ya vamos a ver que conlleva algo, ¿no? Entonces, ahí que están dentro de una tienda, guau, ahí se puede, se puede llegar a experimentar muchísimas de estas diferentes dimensiones, dentro de la dimensión sensorial, quiero decir, diferentes sentidos, como por ejemplo, justamente el de la vista, el del olfato, porque ha pasado que ustedes entran a un local y huele riquísimo, ¿no es cierto? Entonces, ah, esto hace que, pues te sientas como más a gusto o que igual como está decorada toda la tienda, te invita o te transporta a un ambiente súper chévere. Ahora, comentándoles o compartiéndoles cuando estuve yo en los parques de Disney, es impresionante como Disney te transporta, cuando entras a un ambiente, te transporta a un, a un lugar, a ese lugar. Te, 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 te desconectas del mundo porque, por ejemplo, en el, en el parque Epcot, cuando entramos a la, a la, al área de, a la Ciudad de México, claro, te transportan a toda la cultura México y es cada detalle, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que está haciendo? Que este producto, por eso es que es tan demandado Disney porque, en este caso, ya vamos a ver, en la última dimensión, apoya justamente o motiva o trabaja muchísimo en esta dimensión del producto que es la sensorial, dentro de la vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído. ¿Qué me quedé con este? Si estamos hablando de un carro, pues, que el carro para, no solo me sirva para, ya habíamos visto que la parte funcional sería que te traslade de un lugar a otro, pero, pues, ahí estoy y a los hombres les encanta, pues, que sea suave, que si es que es nuevo, ese olor a nuevo, ¿no es cierto? Que sentir el, 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 los asientos, que cuando manejan todo está como suave, que es súper rápido, que cuando prenden suena el motor y la fuerza del motor y la potencia que va a tener, ¿no es cierto? Esto son, está justamente abogando a esas, a esas, a la parte sensorial de la persona que está en ese momento ahí, ¿no es cierto? Dentro de ropa, pues, ¿qué diríamos? Comodidad, el look, ¿no es cierto? Verme, no solo ya es vestirme, sino estar a la moda, estar cómoda para cierta actividad. En fin, si estamos hablando de un restaurante, por ejemplo, bueno, puede ser que hay restaurantes y ahora cada vez se ve más, restaurantes veganos o restaurantes que te dan productos, platos hechos con productos, elaborados solo con productos orgánicos y esto invita a que, pues, tienes que, si es que es vegano, pues, porque estás cuidando a los animales, ¿no es cierto? Ya vamos a ir a ver, porque me estoy adelantando un poco que es el tema simbólico, pero, bueno, por eso hay restaurantes veganos que dan comida saludable, que incluso hasta las cadenas rápidas han ido incorporando ensaladas en sus menús, justamente porque hay esta necesidad, esta sensación de que la gente quiere mantenerse sano. ¿Qué más? Dentro de la marca personal, pues, si estamos hablando que deberías crearte una web agradable, donde si estás lanzando cursos, que estos cursos realmente tú transmitas profesionalismo, que transmitas que eres innovador, ¿no es cierto? Esto realmente ayuda a que puedas, imagínate tú que si vas a dar clases, ¿no es cierto? O sea, habíamos hablado del ejemplo de que eres una experta pastelera, haciendo pasteles, ¿no es cierto? Y vas a hacer cursos y entra la gente a tu web y ve una web con unas fotos descuidadas de unos pasteles que no llaman la atención. ¿Tú crees que la gente se va a apuntar a estos cursos? Pues no, esto también tiene que ver con mucha de la consistencia, y hablando de marca personal, de todo este aspecto sensorial que debes cuidar, tanto en tus cursos, en tu web, en el manejo de las redes sociales también es importante, porque ahí, si tú quieres que la gente aplique estos cursos, pues debes mostrar una web agradable, una web con un tema, un diseño sumamente limpio, mostrando, ¿no es cierto?, los productos, los cursos, cómo lo haces, ¿no es cierto?, mostrar profesionalismo, que sea innovador, esto es importante, ¿sí? Porque ahí justamente habla tu web de lo que tú estás queriendo hacer. Un podcast, por ejemplo, como este que estamos hablando, hay podcast de todos. Si ustedes entran a Spotify o Google Podcast o iVoox, bueno, en fin, tienen una gran cantidad, ¿no es cierto?, de contenido, que ya sea, pues, análisis de películas, noticias o incluso aprender a hablar inglés. Bueno, entonces, dependerá, y aquí cuál sería, pues, que el podcast sea agradable, que es divertido, o que me presenta contenido entretenido, o que es cultural, en fin, todo esto ayudaría a que un podcast se posicione y estaría cubriendo esta parte sensorial. Y vamos con la última, que esta es la, diría que como que la que más se descuida, que es la simbólica. Y ya vamos a ver que cuando tú tratas de cubrir las tres dimensiones, vas a conseguir que, en realidad, puedas diferenciarte de la competencia y esto realmente va a dar un valor agregado y no vas a ir a competir por precio, que eso es lo que mucha de la gente entra a competir por precio porque no toma en cuenta esta dimensión, ¿no es cierto?, del producto que es la simbólica. ¿Y cuál es esta? Pues, es la que tú transmites, o que le transmite la persona, ¿no es cierto?, cuando, no solo cuando está experimentando ella en contacto con el producto, sino que quiere transmitir al resto del mundo. Cuando tu cliente transmite, o porque utiliza tu producto, tu servicio, es porque quiere transmitir algo al resto. Entonces, no es solo el cliente, sino que es este cliente transmitiendo información a los demás. Entonces, si vamos a hablar nuevamente, haciendo un ejemplo de todos los, de lo que estamos revisando de las colonias del carro, de la ropa, del restaurante, ya van a ver que tiene otra connotación, ¿no es cierto?, de un restaurante, marca personal, de un podcast. ¿Qué podríamos decir? Una colonia, pues, depende de los colores que te puede transmitir. Si es una colonia para bebé, ternura, ¿no es cierto?, o si es para mujer o para hombre, no sé, romance, pasión, este, en fin. Aquí, imaginación al poder y esto justamente es lo que transmiten las campañas publicitarias cuando tratan de llegar a ese consumidor vendiendo estas dimensiones simbólicas de los productos. ¿Dentro de un carro? Pues, el carro ya habíamos visto que puede ser que, o quieras un Ferrari, ¿no es cierto?, o quieras un pichirilo, ¿no es cierto?, no va a ser lo mismo. Y ahí vamos a ver que no tiene competencia porque, en este caso, el uno puede transmitir lujo, ¿no es cierto? Hay otros carros que te pueden transmitir adrenalina, aventura, qué sé yo, hay una gran variedad. Aventura, por ejemplo, ¿han visto esos carros gigantes con esas llantas enormes que digo, ¿a quién le gusta eso? Claro, hay gente que le apasiona, que le gusta ir a la montaña y meterse con el carro, pasar por el río y todo esto. Entonces, claro, hay ciertos diseños, por ejemplo, la Toyota, que desarrolla ciertos productos que es justamente para suplir esa necesidad simbólica que tienen, ¿no es cierto?, los usuarios de este tema de la aventura. En tema de ropa, lo mismo, ¿no es cierto?, para hombre, para mujer, y bueno, aquí las mujeres creo que llevamos más la batuta que nos encanta la ropa, ¿no es cierto?, ¿qué transmite la ropa? Pues, elegancia, de pronto glamour. Igual, pues, era aventura, pues, si estamos hablando de ropa de deporte, pues, que tú proyectas que eres deportista, ¿no es cierto?, ahora que está muy de moda mantenerse, las carreras, la competición, en fin. Un restaurante, si hablamos de un tema simbólico que podría ser, pues, que aparte no solo te alimenta, sino que te mantiene sana, y tú proyectas eso, quieres mantenerte sana, entonces vas a ciertos restaurantes que sabes que no solo te van a alimentar, sino que están hechos con productos orgánicos y te vas a mantener sana, te vas a mantener, este, y vas a cuidar a los animales, por ejemplo, en un restaurante vegano, ¿qué quieren decir? Yo cuido, yo respeto a los animales, o a mí no me gusta ingerir proteína animal porque me va a hacer mal, en fin, en este caso, y por ejemplo, las cadenas de comida rápida, en cambio ahí, bueno, ¿qué podríamos decir? Sí, es libertad, libertad de comer lo que te dé la gana, aunque te haga mal, pero la gente lo come, o de pronto decir, mira, este, me quiero alimentar y no tengo tiempo, pues no me importa que como y como, también, de ambos lados puede ser, ¿no? ¿Qué más? Dentro de la marca personal, obvio, si estamos hablando de cursos, ¿no es cierto? De pastelería, o puede ser cursos de yoga, ¿no es cierto? Proyectar, o que eres tú una persona, de pronto, intelectual, que te estás capacitando, que eres comprometida, si es que es cursos de yoga, por ejemplo, estás equilibrada, quieres ser equilibrada y buscas el equilibrio en tu vida, puede ser, ¿no es cierto? O en los pasteles que habíamos puesto, el curso de pastelería, pues, este, a ti te encanta la pastelería y quieres vivir de ello, por eso estás siguiendo estos cursos, y estás posteándolo esto en las redes sociales, ¿sí? Todos, aquí estoy diciendo como un mix y un análisis de todo lo que, de los diferentes dimensiones que tiene un producto, en los diferentes ejemplos como para que los vayamos aterrizando a nuestros productos, y ese es el reto. ¿Cuáles son tus productos? Este, y ¿cuáles son esas dimensiones que entregan tus productos? Eso es lo que deberíamos revisar, ¿no es cierto? Y al final, que tendríamos como ejemplo el podcast, pues, si es que es un podcast que habla de chistes, de odio y humor, pues, decir que sí, yo escucho eso porque soy divertida, me encanta de pronto tener una lista de chistes para contar, en fin, si es que es otro tipo de contenido, pues, de pronto quiero decir que también, puedo escuchar podcast de mentalidad, también se puede escuchar, entonces, puedo decir, puedo proyectar que sí, que soy equilibrada, o si escucho podcast de algún contenido, de noticias, pues, que soy intelectual, en fin, todo este tipo de, ¿qué diríamos? Dimensiones simbólicas de cada uno de estos ejemplos que he tratado de aterrizarlos para que sea interesante analizarlos y, sobre todo, lo puedan aplicar en sus negocios. Ahora, como conclusiones finales, y ya estamos por terminar, es que todas estas dimensiones, las sensoriales y las simbólicas, nos van a dar la pauta de cuál es nuestra competencia y cuál no, ¿sí? Porque si estoy hablando de, por ejemplo, de un, de las fragancias, unas fragancias para niños que, o para bebés, que transmiten ternura en comparación con una fragancia para mujer, ¿no es cierto? Que es una mujer que, passion y todas esas, no, no tiene, estamos hablando de perfumes, pero no es competencia. ¿Por qué? Porque está, moviendo dimensiones simbólicas diferentes. Entonces, y esto tiene que ver muchísimo, y que aquí voy a dejar en las notas del programa, ¿no es cierto? Otro episodio que habíamos hablado sobre las cinco fuerzas de Porter, en la cual ustedes pueden ver este análisis de la competencia que también deberíamos hacer. ¿Sí? Entonces, analizar, esto nos va a ayudar muchísimo para comenzar a pensar cuáles son esas dimensiones que yo tengo en mis productos, y bueno, la funcional muy seguramente todos la tienen claro, la sensorial posiblemente no todos, y la simbólica es la que les invito a que vayan pensando qué mensaje simbólico, qué dimensión simbólica tiene su producto, para en base a eso lo apliquen, pongan en los mensajes, en la comunicación de sus estrategias de marketing, y con eso van a comenzar a diferenciarse, y van a ver que la competencia puede ser otra, o que eliminan cierta competencia, para que justamente puedan llegar de mejor forma a esos clientes. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, ya saben, en formato de video en YouTube, también en estas, ¿qué diríamos? Experimentos que estamos haciendo en directo, y ya saben, el día de mañana nos vemos y nos escuchamos con otra entrevista maravillosa, y no les digo de qué es, para que estén pendientes, pero seguro, seguro que les va a encantar, así que nos vemos, que tengan un lindo, lindo día. Chau, chau.